La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bien, Cristina Fernández de Kirchner, ayer la vicepresidenta, después de 15 días, viene haciendo una serie de apariciones, arrancó con cartas, cartas públicas, funcionarios que no funcionan y después se fue poniendo cada vez más específicas en sus críticas a la política económica y a distintos funcionarios del gobierno, a los funcionarios que no funcionan ahora, ya los menciona por nombre y apellido, la idea de usar la lapicera, ahora está claro que le está hablando Alberto Fernández y en qué caso le dice a Alberto Fernández que use la lapicera. 15 días después de su última aparición, que había sido en el acto de YPF junto al presidente de la Nación, hizo una irrupción en lo que era el plenario de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que es una central más alternativa a la CGT, más combativa, con Hugo Yasky sentado a su lado, y en ese contexto dijo yo le voy a explicar por qué Argentina tiene la inflación que tiene. Dijo, en el mundo hay mucha inflación, pero Argentina tiene un problema de inflación descontrolada. ¿Por qué? Dijo, no es por el déficit fiscal, no es por la emisión monetaria, no es por un problema de oferta y demanda. El problema de la Argentina es que es un país bimonetario y acá lo que está pasando es que hay un festival de importaciones, que no se cuidan los dólares. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente, esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. No estaría sucediendo que se hablen entre sí Miguel Pérez, el titular del Banco Central, Marcés Marco del Pond, la titular de la AFIP y aduana depende de AFIP. Y el Ministerio de Desarrollo Social, que acaba de voltear a Matías Culfas, Cristina Fernández Quirna, en realidad decisión de Alberto Fernández, por supuesto, pero dijo, bueno, ahora que hubo cambios en aduana, que llegó un funcionario que es vinculado a Sergio Massa, desplazaron a una funcionaria de confianza de Mercedes Marcó del Pond, pusieron a un funcionario cercano a Massa, y dice, bueno, ahora que llegaron Scioli y que hubo cambios en aduana, veremos qué pasa. Dice, pero esto no está sucediendo, hay un festival de importaciones, dijo Cristina Fernández Quirna, que por primera vez le apunta públicamente a Mercedes Marcó del Pond, que convive en la AFIP con la excuñada de Máximo Quirna, la hermana de la mamá del nieto de Cristina Fernández de Quirna, de apellido García, que es la que, por ejemplo, dio vuelta todas las auditorías y denunció que Cristina Fernández de Quirna había sido perseguida durante el gobierno de Mauricio Macri por la AFIP, por las intervenciones y denuncias que hacía ante la justicia por los manejos de las sociedades y empresas de la familia Quirna. Bueno, ahora Mercedes Marcó del Pond, también apuntada por Cristina Kirchner, que dijo que lo que está pasando es que, además, dicen que ella mandó un proyecto de ley que ya tiene medio de sanción del Senado para que se pueda investigar a las empresas que mandan dólares al exterior. Ese proyecto está frenado en la Cámara de Diputados y se quejó de eso Cristina Kirchner. El Banco Central te dice, no, hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora AFIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido. No se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa. Y todos tienen miedo, no, que no, que no puedo hacer eso porque hay secreto. No, que no puedo hacer eso. Bueno, sí es cierto que existen, pero tampoco no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas. No, porque no, viste, burlándose de... Porque, ¿qué pasa? El proyecto de ley de Cristina Kirchner le quita... Hoy solamente puede levantar el secreto fiscal una orden judicial. El proyecto de Cristina Kirchner es para que una comisión del Congreso, investigadora, por ejemplo, o el Banco Central, le pueda... El jefe de gabinete. El jefe de gabinete le pueda decir a la AFIP, dame los datos fiscales de esta empresa. Y hay muchas objeciones que le están diciendo, no podemos avanzar con este proyecto porque además nos lo van a declarar inconstitucional en la justicia. Cristina Kirchner dice, ah, no, porque no. Yo entiendo que no, pero molesta con los propios, digamos, evidentemente. Hablando de los propios, Alberto Fernández le dijo directamente para qué debería usar la AFIP, si no la está usando. Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud, de la magnitud de Techin, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en UCI Minas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos o pidan un crédito en el BNDES de Brasil que lo van a conseguir y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. Bien, diciéndole específicamente a Alberto Fernández, porque además si te reunís con sus directivos, porque se trascendió que había tenido una comida en Olivos, Martín Guzmán con Alberto Fernández y Paolo Roca, el titular de Techin, que es el que provee los caños para la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que fue el que había desatado la discusión en el último acto. Y entonces Cristina Kirchner se está muy bien, le diste la licitación, pero que usen sus propios dólares. No, se acaba de firmar un contrato por el cual el Banco Central le va a dar los dólares a Techin para que importe las planchas con las que va a armar en Baletina Encina, en Lanús, los caños con costura, son los que va a usar este gasoducto. Bueno, también Cristina Fernández, quien no se privó de nada ayer, ¿no? Habló en este caso acerca de qué hay que hacer. Dice, vos tenés dólares escasos, ¿qué hacía ella? Y acá vino la reivindicación increíble de Guillermo Moreno, secretario de Comercio, y las prácticas que puso en marcha Guillermo Moreno, cuando Cristina Kirchner se enfrentó con una restricción parecida a la que encuentra ahora Alberto Fernández, que es la restricción de los dólares. Hay un importantísimo empresario. ¿Qué hicimos durante nuestra gestión? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que me equilibrara la balanza. Se dedicó a la pesca y durante los cuatro años del que te dije le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego. Uno de la miel, que es un importante productor de miel, tal vez uno de los más importantes de la Argentina hoy, no producía miel, producía grúas. Nos acompañó aquella delegación en Angola, que tanto se rieron todos, pero vieron el otro día una importante empresa argentina, abrió una fábrica de galletitas en Angola. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir. Bien, ella dice, bueno, eso hacíamos bien, amablemente. No, no era muy amable como a Guillermo Moreno, le condicionaba el ingreso a los dólares a las empresas a que también exportaran. Y algunas hacían exportaciones genuinas, pero las menos. La mayoría buscaban un par que le decían, che, presentémonos los dos de la mano que yo exporto. Bueno, las automotrices, los que hacían, por ejemplo, era le compraban la producción a un productor agropecuario y de ahí las exportaban. Estas dos empresas son Nusan, por un lado, que es la que fabrican en el sur, y la otra es Grúa San Blas. Ah, mirá. La productora de miel es Grúa San Blas, básicamente. Bueno, así que ligó una reivindicación Guillermo Moreno en ese contexto. Y Cristina Fernández Kirchner, por último, hay que leer, ¿no? Muchas, muchas de todas ahora que habló Cristina Fernández Kirchner tiene mucho subtexto. En este caso la emprendió contra la intermediación de los movimientos sociales con los planes sociales. Tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. Si Evita los viera, dice en un momento Cristina Fernández Kirchner apuntando sobre todo contra el movimiento Evita que está dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social con Emilio Pérsico que es funcionario. Y que efectivamente este es un cambio que vino a la mano de Macri. Antes la intermediación era solamente los municipios, algunas iglesias para acceder a los planes sociales, a la Argentina trabaja. Y después se incorporó en tiempos de Macri la intermediación también de movimientos sociales. Y aparece esta suerte de tutela donde es el que le da el presente, el movimiento social. Y entonces esa intermediación puede hacer que se coaccione a los que reciben el plan, que se le exijan cosas que no corresponden y que se utilice los movimientos sociales para sí estos planes. También los municipios pueden hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un debate interesante cortar directamente la intermediación, pero también es una pelea a la cámpora con el movimiento Evita. Hace rato, cuando nosotros lo entrevistamos acá hace rato, ya el Cuervo Larroque, que estaba ayer en el acto, el Cuervo Larroque dijo que hay que terminar con la intermediación de los planes sociales. Bueno, ¿qué más pasó ayer? Está todavía varado acá el avión N6, el avión iraní vendido hace algún tiempo a Venezuela, que llegó a la Argentina a traer autopartes para la compañía Volkswagen, que tiene una tripulación de 14 venezolanos, 5 iraníes, hay sospechas acerca de las relaciones políticas con algún grupo que da apoyo al terrorismo por parte del piloto, pero el avión no violó ninguna normativa entrando a la Argentina. Salió de México con los papeles que tenía que salir, con las autopartes que le entrega Volkswagen, y lo que está investigando el juez es si hizo alguna tarea adicional de espionaje, pero no está clara la figura que se le imputa a la tripulación. El problema es que no se pueden ir porque las compañías petroleas no le quieren abastecer de combustible, dado que son compañías señaladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como colaboradoras del terrorismo, y si YPF o Shell les dieran combustible, quedarían expuestas a ser sancionadas. ¿Qué dijo Gerardo Milman? Desde la oposición vienen hablando mucho de este tema. Ahora hay que poner la vista en el copiloto. El copiloto ingresó con nombre falso. Irán se ocupa de hacer pasaportes oficiales con personas falsas. Es una persona mucho más pesada incluso que el capitán de la aeronave, que el capitán de la aeronave pertenece a las fuerzas islámicas revolucionarias, al Ministerio de Inteligencia, y el copiloto, que está con nombre falso en la Argentina, también es una persona sobre la cual el juez debería ponerle la mira, porque es más complicado aún esa persona que el propio piloto. Bien, si fuera que entró con nombre falso, ahí tenés algo de lo cual agarrarte, porque el problema es que, más allá de los lazos que le atribuye la inteligencia norteamericana, el piloto no tiene ni pedido de captura, ni Interpol, no hay nada que permita accionar eventualmente sobre ese piloto. Mientras tanto, crece la polémica entre la ciudad y el sistema federal penitenciario por el tema de los presos. Es muy grave, hay casi 800 presos alojados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones que no debieran estar, porque las comisarías no están preparadas para eso. Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad, dice que es porque Nación no le toma a los presos de la ciudad, la ciudad no tiene cárceles, y se produjo ayer la fuga de presos de una comisaría del barrio Chacarita. Esto decía Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad. Esto lo venimos anticipando ya hace rato. El Servicio Penitenciario Federal, que debería alojar a los detenidos, nos cerró las puertas en una clara intencionalidad política, creer que con eso lo que está haciendo es perjudicarnos. Ayer se jugaron cuatro personas. Las cuatro eran ladrones importantes, dos fueron recapitulados rápidamente, pero los otros dos que están jugados, que todavía estábamos buscando, para que se vean, Gabriel García, que estaba haciendo una condena de cuatro años, con robo de mano armada, y está detenido en una comisaría de la policía de la ciudad, desde noviembre del año pasado. Bien, mientras tanto, Javier Milei volvió de Colombia, donde apoyó al candidato que perdió a las elecciones, a Rodolfo Hernández, volvió a los medios también para defender a su hermana Karina, señalada por una parte de la estructura de Libertad Avanza, como alguien que define candidaturas según el horóscopo, y defendió también el hecho de que él había dicho que es un admirador de Margaret Thatcher. Recordemos Margaret Thatcher, en el año 1982, responde al desembarco argentino en Malvinas, con la guerra de las Malvinas, y todo lo que sabemos que vino después. ¿Qué dijo Javier Milei? En el caso de Thatcher hay algunas cuestiones que hay que reconocerle. Primer punto, sí, primer punto es, logró bajar la inflación en Inglaterra, la inflación en Inglaterra estaba en torno al 20% cuando ella llegó, la bajó, pero la sacudió y la terminó con la inflación. Otra cosa que le pasó, tuvo un paro general de 11 días, y aún así no claudicó sus posiciones. Cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerla y la ganó. ¿Sabés cuál es el problema? Que del otro lado estábamos nosotros. ¿Qué hubieras preferido? Digamos, tener de tu lado a Thatcher o a Galtieri. Bien, 7 y 15 de la mañana, 9 grados 9 la temperatura en este primer día de invierno.